¡Suscríbete! En pocos instantes en el norte de Bogotá se puso un atentado contra un importante empresario del país. La reacción oportuna de las autoridades permitió evitar el siniestro y dar pronta captura a uno de los hicari que se movilizaba en una moto robada a pocas horas antes. ¡Suscríbete!